Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, les hablamos de Ricardo Pelaez y Enrique Bergúrez de la CERN, un legendario estadio de la Casa Belenca situada en Madrid. Acompáñenos en este partido. Pues sí Ricardo, continuamos ahora con más partidos amistosos, los partidos de pretemporada. Dos equipos muy parejos, dos equipos que tuvieron más o menos el mismo nivel en las competencias anteriores y que no parece uno más fuerte que el otro. Y tratarán de encontrar pronto su mejor fútbol. Hay equilibrio en ambos equipos, creo que defensivamente se encuentran más sólidos y lógicamente de a poco irán encontrando el nivel que todos esperamos de ellos en la ofensiva. Echanle un vistazo al área. Hay que sacar agua del pozo. Tiro libre. No tenía la pelota, eso es terrible. Que no se desesperen, tranquilos, esto es con pausa. Esta es una buena oportunidad. Qué bonito jugó con la cabeza. Javi Alonso. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. David Villa. Di María. Enorme oportunidad. Muy buena la primera atajada para el guardameta, Enrique. Javi. Ese fue un pase con suerte. Messi, el equipo visitante, tiene la ventaja. Pues la repetición muestra cómo la pelota le pasó a un ladito al portero. Es un gran gol. La hizo tan fácil que parecía difícil. Qué resolución. Buen pase. Qué bonito toca de un lado a otro, mareando al contrario. Una pelota amenazante en el que ahí aparece el lusitano Cristiano Ronaldo. Sando el gol. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. No hubo ninguna vacilación en ese muchacho. Iniesta. David Villa. Busquets. Buena pelota. Aquí la tiene. Esa la retuvo muy bien, Enrique. Pesazo limpio y eficiente. Vean la acción defensiva. Todo mundo se puso el overall para trabajar. Se resbaló y falló. Di María. Di ya la tiene. Aguantamos. Aguantamos. Tiene una oportunidad. ¿Podrán sacar algo de provecho de este tiro de esquina? Buen despeje. Di María. Diarra. Excelente balón. Mi María. Hemos vivido emociones, mi Richard. Y el marcador está uno a uno. Yo creo que está muy claro, Enrique. Mucho juego en medio campo. Se ha centralizado mucho en esa zona. Por lo mismo no hemos visto desbordes, variantes que hayan o que provoquen gols. ¡Vamos! Muchos hombres en posibilidad de ataque. Qué mal se está comportando el sector defensivo. No hay coberturas. No hay recorridos. ¡Esta puede ser! Víctor Valdés la desvía bien. Se preparan para un tiro de esquina. Viene el tiro de esquina. Vamos a ver si lo aprovechan. Cristiano Ronaldo vigila el pase al centro. Messi. Pedro. Rápidamente la regresa. Mesut. Aquí la tiene. ¡Gol! Pues sí, necesitaba suerte y otra cosita para lograr ese gol. Están ganando y empiezan a especular para salir con la victoria. Iniesta. Pille. Anticipó para desviar el balón. Ah, qué suerte de señor. Metió bien el paso. Mesut. Cristiano Ronaldo recibe. ¡Aquí la tiene! Una oportunidad importante que se diluye. Sin duda se va a sentir un poco decepcionado, Enrique. Pero la verdad es que no era fácil. Messi. Impecable técnica individual. Y no lo deja pasar. Buen trabajo defensivo. A de mayor. Recuperada allá atrás. ¡Ponelo! ¡Aquí en esa posición! ¡Ponelo! Pedro. ¡Esperado, que se va! Iniesta. La pierde. La tocó como maestro. Mesut. Ademayor. ¡Enorme oportunidad! Javi. ¡Ester! ¡Ay! ¡Cayó en el último momento! ¿No tendrán más sorpresas? Ese gol es muy importante para este equipo. Lo necesitaban. Trabajaron para obtenerlo. Y los minutos que restan serán sin duda interesantes. ¿A qué partido tan parejo, tan nivelado hemos visto hoy, Ricardo? El portero lo sacó muy bien. ¡Tira! ¡Tira! ¡Este está jugando! ¡Puyol! ¡Buen accionar defensivo! 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 Eso parecía muy peligroso, pero el portero la retuvo muy bien, Enrique. De bien se movió para tratar de encontrar el balón. Y María tiene una oportunidad de mandar la cruzada. Viene el silbatazo. El árbitro indica con su carina el final del primer tiempo extra. Y va de nuevo. Cristiano Ronaldo recibe. Una defensa químicamente pura en el lance. Posibilidades. Cabezazo súper ofensivo. Marcelo. Pues se nota una gran concentración, una gran determinación. Pocas variantes, la verdad, del equipo rival. Saltó bien sobre ella el portero. Despeje del arquero. Adebayor. Adebayor. Iniesta. Messi. Una tajada extraordinaria del arquero que mostró que es un gran señor. Este portero salió con una impresionante condición el día de hoy. De verdad que sí. Tapón oportuno, claro y nítido. Adebayor. Cristiano Ronaldo recibe. Bien, viene la ronda de penaltis. ¿Quién se impondrá? Los arqueros o los tiradores. Ahora se trata de quién puede controlar los nervios. Ese sí. Así es, sí. Rebota y entra. Qué bonito penalti. Le da un puñetazo. Estamos 1-0 aquí en la ronda de penalti. ¡Ah, qué buena ejecución! Vamos a ver si lo consiguen. Sería su primer gol. Extraordinaria ejecución. Vean la cara del ganador. ¡Palo, palo, palo, palo! El arquero va a agradecer. La cobró como verdadero jefe de jefes. Así se debe cobrar una pena más. Espléndida ejecución del penalti para meterla en el rincón superior. Nada. No esta vez. El portero rechaza ese penal fácilmente. Ok, el siguiente tiro es el más importante. Si lo anota, gana. Ahí está. Desafortunadamente para el portero, el penalti entra y con eso se acaba la serie de penaltis. Es difícil decir que merecían o no la victoria. La tanda de penales siempre va a ser un volado y no se sentirán muy bien en ser los perdedores.